Mi vida eres tú, mi sueño eres tú Eres la nena que yo quiero conmigo Mi vida eres tú, eres mi sueño y mi luz Eres la nena que yo quiero conmigo Tú eres mi vida, mi sueño anhelado Tanto tiempo te busqué y ahora te he encontrado Desde la primera vez que te vi y sentí Que eras la chica ideal por mí Por eso todas las noches yo oro por nosotros Aunque todavía no te tengo, no te conozco Pero me impresiona tanto su belleza Yo soy un príncipe, quisieras tú ser mi princesa Mi vida eres tú, mi sueño eres tú Eres la nena que yo quiero conmigo Mi vida eres tú, eres mi sueño y mi luz Eres la nena que yo quiero conmigo Tus amigas cómplices me dieron información Ya sé cuál es tu nombre y también la dirección de tu MySpace Te dejé mil comentarios, me aceptaste como friend y a mí me dejaste varios Nena, tú me enloqueces, mi vida ha cambiado No soy el mismo sin ti, quiero tenerte aquí a mi lado Lo que he soñado, lo que había anhelado Eres sinónimo de amor, en ti encontré el significado De ti me enamoré, algo que jamás pensé Que fuera a pasar en mi vida En ti yo me fijé cuando quisiera tenerte Le doy gracias a Dios por tu vida Quisiera tenerte, abrazarte y besarte En estar contigo siempre, nunca dejarte Amarte Mi vida eres tú, mi sueño eres tú Eres la nena que yo quiero conmigo Mi vida eres tú, eres mi sueño y mi luz Eres la nena que yo quiero conmigo Y te hago llegar a Dios por tu vida Y lo que has pensé Y lo que me�도 eres tú, mi sueño y millie Y representando al Jay-Z Y en la que yo quiero conmigo Si te hago coeur, me duele gracias a Dios Andrés, siga anulando, los sopranos Gracias por ver el video.